Somos un grupo de información contra la desinformación masiva Contrastamos noticias diariamente y las publicamos Hacemos entrevistas, documentales e investigaciones Porque a una persona informada es difícil de engañar Somos Ciudadanos Cabreados Bienvenidos a Ciudadanos Cabreados Hoy vamos a hablar de un tema que aún no lo hemos tocado por separado Y es el tema del bozal Ya que hace unos días ha vuelto a saltar todas las alarmas Pero antes que nada, queríamos agradecerles a todos ustedes Que cada semana somos más los Ciudadanos Cabreados Así que mil millones de gracias Hemos superado más de 600 suscriptores y vamos en aumento A este ritmo, otra parte positiva es que podríamos hacer lo directo Sobre todo para las manifestaciones Y que la gente que no pueda acudir lo pueda ver desde casa La verdad es que esto va creciendo Lo que en su día fue una simple idea de compartir información La verdad es que nos han animado a informar más y mejor a través de estos videos Incluso llegando a hacer entrevistas, reportajes, investigaciones Incluso el documental 2020 La Gran Mentira Gracias a ustedes, amigos y amigas Estamos creando una comunidad donde cada vez somos más los ciudadanos cabreados En nuestro país y fuera de él Gracias una vez más por el apoyo Seguiremos informando por ti, por nosotros Por nuestras familias y amigos Hasta que llegue el momento en el que la sociedad se levante sin miedo A reclamar un mundo mejor y más justo Y recuerda, coméntanos si quieres Que hablemos de algún tema o simplemente saluda Así que ahora, comencemos con el video Dicho todo esto, vamos a hablar del grafeno Una sustancia muy tóxica que ataca directamente los pulmones Que mucha gente la respira más de 9 horas al día de media Durante un año e incluso hasta con dos bozales a la vez Algo que es una locura Pues nos encontramos con estos artículos Que ya tienen que ser fuertes para saltar en los periódicos Lo leen claro, ¿no? Daño pulmonar La cosa es que se ha extendido hasta Castilla y León también Es decir, que ya no es solo una sola comunidad Por no decir, cuantas más lo sabrán y se las tienen calladas Pero tiempo al tiempo, que todo va saliendo solo Parece ser que ya no estamos tan locos cuando lo decíamos esto hace un año, ¿verdad? El tema es que no es solo un modelo de ella Son las dos más tupidas para poder respirar y oxigenarnos Pero es que las básicas también tienen sus riesgos Por no hablar ya de las que compramos en los chinos Que son de tela, de camisa o cosas así Lo natural es respirar Y lo que no lo es Es tener nuestras vías obstaculizadas Y ya ni les cuento si estamos haciendo deporte o cargando peso, etc Vamos que te dan mareos Te vas para el piso Llegas a urgencias Te hacen una PC que te meto por la nariz o por el culo Y ala, vuelta al bucle si das positivo Y así nunca saldremos de esta maldita matriz Pero como siempre, nos preocupamos en buscar un poquito más allá Cosa que todo el mundo debería de hacer desde un principio Pero bueno Estos son los riegos del grafeno Y noticias La exposición a nanotubos de carbono Reproduce en ratones de laboratorio Los síntomas provocados por el asbesto Desde inflamación crónica Pérdida de las rutas supresoras de tumores Hasta desarrollo eventual y esporádico De mesotelioma maligno La exposición en humanos Supone por tanto un riesgo significativo para la salud En resumen Pues si, riesgos para la salud Directamente a los pulmones Pero que es eso del asbesto Vamos a verlo El asbesto Afecta principalmente a los pulmones Y a la membrana que envuelve a los pulmones Que es la pleura El amianto o asbesto Provoca principalmente dos tipos de enfermedades El cáncer y la apestosis Lo leen claro, ¿no? Es o no para acojonarse Pero nada Póntela en el campo y en la playa La verdad es que nosotros imaginamos Que los médicos censurados Tienen que estar redorciéndose en sus casas Al leer tanto crimen permitido por los gobiernos Sanidad y derivados Tranquilos que ya caerán Incluso los buitres de salseo De al mediodía Instando al genocidio del pinchazo Nada más y nada menos Que se han gastado 300.000 euros Para una campaña Mortal Entre tanta censura Y las pocas páginas Que el gobierno no deja ver Encontramos otro artículo De un equipo de biólogos Que dice así El equipo de biólogos Ingenieros Y científicos De la Universidad de Brown Han examinado a fondo La toxicidad potencial del grafeno En las células humanas Encontraron que los bordes tentados Del material Pueden perforar fácilmente Las membranas celulares Y la piel Sugiriendo la posibilidad De hacer un daño grave En los seres humanos Y otros animales Increíble pero cierto Así llevan jugando Con nuestra salud Trabajo y vida Los gobiernos a nivel mundial Nosotros lo único Que podemos seguir haciendo Es informarles Ya que también Uno de nosotros Entiende de sanidad Y no se puede callar Tantas cosas absurdas Y brutales Y sin más Mis queridos amigos y amigas Like si te ha gustado Comparte con tus seres queridos Y suscríbete Que de momento es gratis Para que estés atento A los próximos videos Y con el tiempo Seremos una gran comunidad De ciudadanos cabreados Recuerda dejar un comentario O algún tema Que te interese Para discutirlo O investigarlo Un gran abrazo a todos Y hasta el siguiente Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!